Bueno, él está hablando mentira, porque la delincuencia, después que está ahí, se ha multiplicado dos o tres veces. Ellos hablaron de la delincuencia, pero ahora la delincuencia está más mala ahora. Ahora tú no puedes salir de tu casa, o 10 pesos te matan, y en tu casa tú estás seguro ahora. Gracias a Dios y a los esfuerzos que han hecho, justamente con la gobernación y el comandante de la policía, me he enojado un poco, un buen poco. Yo lo dije porque es así, porque él siempre no habla caballazo, porque dice porque es. Él siempre no habla mentira, me dice nada que no sea. Sí lo dijo así, es. Yo veo que sí, aquí a nivel de mosca yo pienso que sí, que ha bajado. Bueno, yo en los personajes, yo creo que está trabajando, en los personajes. No sé vos, tú qué dirás, los personajes. Está demasiado fuerte la delincuencia, demasiado fuerte. La situación está igualita, es igual. La delincuencia sigue igual, es peor de ella que antes ahora. Todos los días te juego, yo te lo des más y dentro de la calle. Y más muestras, porque yo voy atrás, cuido todo, eso no me da. Con respecto a la delincuencia, ha permado. Porque se están buscando los términos, y se están buscando las facilidades, donde por ejemplo a la misma policía se le está preparando técnicamente y se está educando. Porque tú sabes que si no hay educación, la policía ha un cuerpo represivo. Y en realidad, como el presidente ha querido bajarse, o sea, en sentido general, con la delincuencia. Yo entiendo de qué ha bajado, porque los estadísticos que están ahí hablan por sí solas. En cada provincia, en cada municipio, en cada demarcación, se está haciendo un trabajo logístico, conjuntamente con la policía, y se está juntando con toda la junta de vecinos, para que haya mejoría en cuanto a la delincuencia. Si la misma parte educativa que está llevando interior policía, con chubasco, cuando lleva...